Bueno, la evaluación yo pienso que no corresponde a lo que teníamos presupuestado. Es decir, el objetivo era estar más arriba en la tabla. Clasificar a un torneo internacional es uno de los objetivos que se tiene para este año. Y de esa parte, pues hoy día técnico está clasificado a un torneo internacional que era solamente una etapa. En ese aspecto tenemos que mejorar en mucho sentido. Se ha evaluado y hecho un análisis de la primera etapa. Y en ese sentido hemos traído uno, dos, tres, cuatro jugadores que se integran a la plantilla de técnico universitario. Que ya en ese aspecto pensamos que vamos a tener un mejor rendimiento más parejo. Tener alternativas de cambio, tener alternativas en rotación de nómina. Y que nos dé la posibilidad de consolidarnos mucho más arriba en la tabla. Profe, ¿complicó esto de jugar partidos de manera seguida? Y quizás no tener el suficiente elemento como para ver o buscar el recambio. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando iniciamos el torneo hicimos y analizamos lo que era la conformación de la nómina. Y nos daba para desarrollar el torneo de una manera normal. Lo de la pandemia nos afectó a todos en todo sentido. Y a partir de eso, cuando se reanuda el torneo, el jugar de una manera seguida con no tener una nómina presupuestada para la pandemia, lógicamente nos afectó. Profe, confiado con los jugadores que vienen, cumplen los requisitos, las falencias que se detectó en esta primera etapa y fueron pedidos por usted. Sí, hicimos un análisis muy detallado, muy minucioso respecto a las necesidades del equipo y a las características de lo que ya venía jugando técnico universitario. Ahora nos dio la posibilidad de incorporar jugadores que se acoplaron rápidamente al equipo, porque ya están trabajando con el equipo. En otra idea diferente a la que desarrollamos en la primera etapa. Profe, hubo un momento en el que el técnico universitario estuvo en la punta del torneo. Luego de la pandemia, ¿cómo que afectó en el nivel futbolístico del equipo? En el sentido de jugar de una manera muy continua, miércoles, domingo, con partidos seguidos. Eso sí nos afectó realmente. Pero bueno, son momentos que se tuvieron que vivir, sortear de la mejor manera. Y de ahora en adelante pienso que va a ser una segunda etapa muy diferente para técnico universitario. ¿Qué le dice a la hinchada? Que confíe, que siga respaldando, pese a que no puede llegar al escenario deportivo, que también es un limitante. Y sin embargo de esto, tiene que estar pendiente, aplaudiendo, motivando al equipo. Hay un compromiso por parte de los jugadores y de toda la institución respecto a la hinchada. Darle una satisfacción este año. Sin olvidar que el año anterior estaba peleando el descenso. Hoy nos encontramos en una posición, digamos, intermedia, que queremos mejorar, por supuesto, y darle esa satisfacción al hincha que hace tanto tiempo no está en un torneo internacional. Gracias. 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 Gracias.